Bien, hermanos, estamos celebrando esta Santa Eucaristía y la palabra de hoy nos invita a la esperanza, que Dios aparecerá, que Dios nos salvará, que Dios vendrá como el novio a invitarnos al banquete de bodas. No sé si les pasa que la situación política del país, del mundo, como que ya uno lo tiene cansado, ¿no? Los problemas y todo es problema de poder, de dinero, pero luego hay problemas en las familias que por dinero, porque me dijo, porque no sé qué, y problemas aquí, problemas allá, y la cultura contra la muerte, del aborto, de la eutanasia, las cuestiones del LGTBI, como que todas estas cosas llegan un momento en que nos cansan y nos ponen como impotentes, como no podemos hacer nada. Y hoy las lecturas nos invitan a la esperanza, porque decía, apareció un ángel venido del cielo y nos dijo, ha caído Babilonia, ha caído este reino, este mundo, porque viene el Señor. Por eso hay un grupo de, decía aquí el libro del Apocalipsis, hay un grupo que está cantándole al Señor, aleluya, la salvación, el honor y el poder son de nuestro Dios, porque Dios, como lo hemos dicho el domingo, es el rey del mundo, porque Dios viene a liberar nuestro corazón de tanta maldad, de tanto odio, de tanta envidia. Viene de verdad, el reino de Dios, que nos ha sido anunciado una vez, otra vez, el reino de amor que se nos ha anunciado, pues viene hoy a nosotros. Por eso la decía de verdad, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y esta es la buena noticia de hoy. Bienaventurado tú, que estás invitado a la boda del Cordero. Bienaventurado tú, que has escuchado hoy la palabra y estás aquí, escuchando, disfrutando, sentado en esta mesa, como un príncipe, pidiéndole al Señor tenga misericordia en nosotros, pidiéndole al Señor no dé paciencia, pidiéndole al Señor nos conceda no juzgar al otro, pidiéndole al Señor no nos conceda que el mundo no domine y no gane. El Evangelio en un mismo lenguaje decía, Jerusalén será sitiada, Jerusalén será arrebatada, pues cuando vean estos signos, dice, huyan a los montes. El que está en la ciudad, en que esté Judea, que huya a los montes. El monte siempre es un lugar en la Escritura donde se manifiesta la gloria de Dios. Cristo iba a orar al monte, ¿no? La ley se fue dada en un monte, pues el que esté en la ciudad, el que esté metido en este mundo, el que esté haciendo negocios ahora con el dinero, con el poder, pues que huya a los montes, porque viene de verdad el Señor. Viene con poder, viene a salvarnos, viene a darnos un mensaje de salvación, viene a darnos la paz. Pues ojalá hoy nos sintamos amados de Dios, queridos, elegidos, como esta esposa, ¿no? Que el libro del Apocalipsis tanto dice, ¿no? El novio le dice a la esposa, ven. El esposo le dice a la novia, ven. Y la novia dice, ven. O sea, Dios hoy nos está invitando a este banquete. Dios hoy nos está invitando a no achicopalarnos, a no entristecernos, sino que a estar contentos que Dios aparecerá, que nuestro sufrimiento, que nuestra tristeza será transformada en alegría, será transformada en en júbilo, que podremos decir aleluya. Dios es nuestro rey, Dios me salvará, Dios cambiará mi corazón, Dios me ayudará a no casarme con este mundo, sino a poder dar testimonio, como lo daban los cristianos en la iglesia primitiva, de poder decir, yo soy cristiano, yo adoro al rey del cielo, y no me postro a otro Dios más que al Señor. Solo a Dios podré adorar, ¿no? Los cristianos les mataban por eso, pues hoy, en este mundo, la cultura de la muerte, por decir una cosa, pues ya nos da miedo decir que somos cristianos, nos da miedo hablar contra la vida, nos quedamos callados, pues hoy dice el Señor, bienaventurado tú, que estás invitado al banquete, no tengamos miedo de anunciar el evangelio, de anunciar la buena nueva, de decir que viene el Señor, que viene la Jerusalén, que Dios nos tiene preparado a nosotros el reino de amor, de misericordia, de justicia, de paz, que Dios viene con poder hoy y quiere liberarnos del pecado, que así sea.